hola hola monstruitos y monstruitos bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy aquí con acenis con timba y con víctor que tal estáis Hoy hemos venido a gta a echar unas carreras Pero que no me has empezado Si es una carrera pero le hemos dejado ir todo atrás vale de todo Si os quedais pringados Esto vale de todo ¿Donde vas Víctor? Colócame gracias gracias Víctor Chicos que ha pasado me he convertido en una moto Ostras Eh que me ha adelantado Víctor Adiós quita gato Adiós Soy un creador ¡Woohoo! ¡Como vola! ¡Como vuelo! ¡Soy Harry Potter! ¡Somos Harry Ponker! ¡Haz Trabajo a un recorrido de una moto ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me caí papu! ¡Jajaja! ¡Papu! ¡Que estoy volando! ¡Ayudooo! ¡Que me va ganando acenis! ¡Las quedáis! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡No! ¡Tiene que ir hacia arriba! ¡¿Que ha pasado? ¿Que ha pasado? ¡Jajajaja! Madre mía como vuelo Eres un centollo Soy un centollo volador Venga vamos Oh que monica se ha adelantado Que voy ultimo Que me quita la moto Que es esto Nooo Que estamos cayendo Estoy hasta abajo Hola Hola que me caigo Estamos vertical Vamos Atenis Yo te ayudo Dimba VK Por que le dan tantos y no les estamos viendo Que extraño Por que ya venimos Estamos llegando Que se me ha quedado Ahí te quedas No 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 Que me he chocado No 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 se si te ha ayudado Si No has dejado el coche perfecto Vamos vamos Que han oido Oh y tienen misiles No No Que me esta Timba Que no se como se controla esto Timba mira suena Que no se me controla esto loco Que no se me controla esto loco Que tiles papu Como se va para abajo Eh Madre mía me he estallado Con el Lo que tienes a la derecha de numeritos El unpas Pero es muy difícil usar Pero para abajo no va Los unpa unpas Para abajo como va No 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 Quiere ser que va aqui al lado mio A mi no me funciona A mi no me funciona Si Es verdad Te hace volando No se voy con una moto voladora Papu aprovechad vos Pero que hace que se va saltando todo Cabones eso tramposo Tramposeras Que si que si que viene detras mio No 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 Otra vez esto no que me da vertigo No 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 Que le pasa al coche No Socorro Ay que he perdido el control del coche Tranquilo No Pero que haces A Zenish Que asco Maldito gato Tranquilo Me he estallao Otra vez un caza Si es verdad Pero no te vayas de caza Quedate aqui Que voy Que voy Dice que se rie No entiendo Que voy muy rapido loco Que rapido voy Madre mia A ver Donde estas Uhhh Que viene detras No 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 Ya voy segundo No 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 Que me estrello Si porque ademas no lo he visto Es porque no me esperais No 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 Ahi te quedas Ahi te quedas Ahi te quedas Me ha explotado el coche Se lo he explotado yo con un T4 Esperada Timba pobrecito ¿Donde estas Timba? Estoy con el caza todavía Yo te espero Yo te espero Timba yo te espero Con que caza Con un azul Pero al principio o al final Coche 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 Ya por fin coche Menos mal Timba No me río No me río Que viene que viene que viene No Vamos a pedir Vamos 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 Venir aquí Que hacéis Toma yo te coloco No me río Voy por la segunda vuelta loco Por la segunda vuelta Ya viene Timba Vamos a tirarle Voy 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 No Gracias Me cago en tu prima Llegó la bestia Ojo La bestia voladora No Pero que haces Adiós Adiós Te he quitado las pegatinas No las pegatinas no Adiós Adiós Primero No voy yo primero Pero como me vas a ir primero Timba Que te saltas el checkpoint No me salto Míralo Aquí estoy El Timba volador Es que al final se ha puesto primero No me lo puedo creer No Ahora va el segundo Ah si Que a Fenis es el mejor youtuber No Claro Soy el mejor youtuber No que se me ha movido el móvil Y me voy por abajo No 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 Lo Segundo, loco ¡Oh no! ¡Que me he estallado! ¡Timba! Adiós, acenis, te adelanto ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡Pérame, espérame! ¡Te pillo el rebufo! ¡Te pillo el rebufo! ¡No te voy a dejar! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez me voy a estallar! ¡A volar! ¡Es imposible! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! Y... ¡Oh! ¡Que viene acenis! ¡Corre, cochecito! ¿Es un avión? ¿No? ¿Un avión? Todavía no A mí me está siguiendo acenis Porque soy... He ido muy lejos, condongo ¿Dónde están? Ahora les pillamos, ahora les pillamos, tranquilo ¡Uh! ¿Pero dónde están? Pues yo estoy volando con la moto ¡Pero si yo voy el último! Y ahora vuelven otra vez los aviones ¡Otra vez los aviones! ¡Otra vez! ¡Me voy a... a divorciar! ¡No te gustan los avioncitos! ¡Uh! ¡Parece que no! ¿Pero dónde está Víctor? ¡Míralo, míralo ahí cayendo! ¡Míralo, míralo ahí cayendo! ¡Míralo, míralo! ¡Víctor! ¡No! ¡No! ¡Vamooos! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Se me complica, se me complica! ¡Me salto el camino! ¡Me lo salto por mí! ¡Qué tramposo yo también! ¡Mira! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Ahí! ¡Que te llega ahora! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡No puede ser que me voy! ¡Que me voy! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Que estoy volando! ¡Adiós! Vaya, no sabía yo que el coche este podía bucear ¡Sí! ¡Me da vueltas el coche! ¡Me da vueltas! ¡Sí! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡Se me atorque! ¡Me da vueltas! ¡Víctor! ¿Dónde estás? Pues voy tercero ¿Qué? ¿Voy primero? ¿Esto cuando pasó? Pues cuando... ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Otra vez no quiero ir al agua! ¡No! ¡No! ¡Esperadme! ¡Esperadme papus! ¡Que voy a reventar! ¡Sí, claro! ¡Esperadme a Invictor GS3, hombre! ¡Invictor! ¡Esperadme a Invictor D, papus! ¡Invictor! ¡Uh! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¿Por qué mi avión no avanza? ¡Tonguindo! ¡Póngame lo caso! ¡Oh! ¡Tonguindete! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¿Pero por qué voy segundo? Pues por qué voy yo detrás tuya ¿En serio? ¡Sí! ¡Me ha ganado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero si me he ganado yo! ¡No! ¡Ya! ¡Pero si yo gano, tú ganas! ¡Es lo mismo! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Ni caso! ¡Vamos! ¡Que me has dejado solo! ¡No! ¡No le hagas caso! ¿Qué? Si yo pierdo, tú pierdes, ¿vale? ¡Sí! ¡Ya, ya lo estoy viendo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Y si gano yo, ganas tú! ¡No! ¡Si gana Mondongo, gano yo! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Víctor! ¡Pierdes todos! ¡Te voy a mandar un, un misil! ¡Hala tengo una moto! ¡Vamu, vamos, vamos, que no me han transformao! ¡Que 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 no me han transformao! No, 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 que viene, que viene ¿Por qué me puedes hacer? ¿Qué es eso? Porque soy un fantasma Que tramposo No, Rondon No, Rondon No, Rondon No, Rondon ¿Cómo? ¿Era Rondon? ¿Era Rondon? ¿Era Rondon lo ganaba yo también? No, ganaba yo Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejar un buen like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!